Es triste cuando no trabajas, no tienes dinero para comprar tu comida, lo que puedas. Y los que un poco que trabajan, ven cómo lo hacen. Y yo me estoy quedando triste porque digo, ¿qué voy a hacer? Si no trabajo, ¿qué voy a hacer? Y estoy contenta también porque el que llega a esto es una ayuda grande. Juntos vamos a superar esta crisis y saldremos adelante. Unidos como uno solo, juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.